¿Qué es el Congreso Nacional Extraordinario? Un Congreso Nacional Extraordinario, en el marco de ser el primer Congreso de la vertiente artiguista sin la presencia de Mariano Arana. Con todo lo que significa de emoción y recogimiento, pero a su vez de impulso y de necesidad y urgencia de transformaciones. Eso fue destacado especialmente por la semblanza que realizaron José Bayardi y nuestro compañero Fernando Pereira. Y después asumimos lo que eran algunos temas internos y otros que son de la realidad política nacional. En lo que tiene que ver con los fenómenos internos, nosotros teníamos un debe que era transformar estatutariamente lo que ya habíamos realizado de transformación en la directiva nacional, pero que faltaba el aspecto estatutario. Y para ello establecimos la renovación de los estatutos desde el punto de vista que establecemos en que todos los organismos de la vertiente artiguista serán paritarios. Establecemos la paridad en toda la representación, además como un mensaje interno, pero además como un mensaje al resto de la izquierda y también al resto del escenario político. Eso recoge una transformación social en la que no podemos evadir, tenemos que ser proactivos. Y por otra parte también en lo que significa una renovación generacional en lo que es la representación de la vertiente artiguista. Nosotros vamos a concurrir por primera vez a un escenario electoral sin Mariano Arana, decimos, sin Enrique Rubio, sin José Bayardi, sin Martín Ponce de León, que evidentemente eso significa que debemos dar un mensaje y un espacio a la renovación generacional. Y nosotros lo asumimos definiendo allí que la dupla que estará encabezando la propuesta de la vertiente artiguista a la convención nacional dentro de las elecciones internas del Frente Amplio en junio del próximo año, que será encabezada por el compañero Elgardo Ortuño y la compañera Amanda de la Ventura. Ambos con una trayectoria bastante extensa, pero siendo una transformación generacional y recogiendo precisamente elementos que nos parecen una propuesta innovadora. Por otra parte, damos espacio a minorías postergadas, en lo que significa la representación que asume Elgardo Ortuño en el tema de la negritud, que decimos ese 8% que no hemos comprometido pero que nunca cumplimos. Y por otra parte, un espacio a la paridad y al interior, ¿verdad? La compañera Amanda de la Ventura, maestra representante del interior del país, con lo que ya todo el escenario político conoce de lo que ha logrado en este periodo en el Parlamento. Pero no solo eso, ¿verdad? Es decir, nosotros también hacemos una transformación de la propuesta de la vertiente artiguista en lo que significa la representación del interior o de los departamentos, ¿verdad? Nosotros para ello transformamos la directiva nacional ampliando su número de 35 a 51 y estableciendo la obligación de que todos aquellos departamentos que tengan candidatos en las elecciones internas de la vertiente artiguista tendrán por lo menos un representante en la directiva nacional. Por lo cual, lo que estamos diciendo es que estamos reconociendo el crecimiento de la vertiente artiguista y sobre todo el crecimiento en el interior del país. No dejamos de tomar lo que son los problemas nacionales, tampoco allí. Y nosotros nos expresamos nuevamente, ya lo habíamos definido por directiva, pero ahora por Congreso, de que nosotros estamos en contra de la convocatoria del plebiscito para derogar la mal llamada ley de previsión social, de transformación del escenario de las jubilaciones y pensiones en este país. Nosotros estamos de acuerdo con lo que fue la apuesta realizada por el compañero Fernando Pereira desde el Frente Amplio el 26 de marzo, en que decimos que una ley se deroga con otra ley, pero creemos equivocado el tema de plantearlo, incluirlo en la Constitución. La Constitución tiene que ser un elemento madre que esté allí, pero el escenario político y el escenario social es sumamente cambiante si nosotros lo establecemos en la comunicación, establecemos un régimen de rigidez que no sabemos cómo vamos a estar en los próximos años, ¿verdad? Y que la transformación, sobre todo la transformación en el mercado de trabajo y en el mercado o en el escenario de los derechos sociales y previsionales es muy cambiante y por lo tanto no debemos establecerlo en la Constitución de la República y debe ser en el escenario legislativo. Una ley, decimos, se deroga con otra ley. Y hay un compromiso de parte del Frente Amplio que nosotros asumimos en la vertiente artiguista diciendo que trabajaremos a partir del 2 de marzo del 25 con todo el Frente Amplio, pero además convocando al escenario social a todas las instituciones que tienen que ver con el tema previsional para hacer una transformación de frente a las realidades del país convocando precisamente a lo más amplio del escenario político-social cosas que no hizo este gobierno. Y por otra parte también discutimos en el escenario del Congreso de la Vertiente las promesas incumplidas de este gobierno que significa que hay una responsabilidad enorme de parte del Frente Amplio de que esto no se aguanta más y que la transformación que necesita el país se llama Frente Amplio. Por ahí vamos y eso es el compromiso que asumimos fieles a los dictados de Mariano Arana que, como dijo Fernando ayer, realmente estará siempre en el escenario y en las obligaciones que nosotros asumamos con la realidad político-social de este país. ¡Gracias! ¡Gracias!